Con promedio ofensivo por encima de los 400, máximo jorronero del equipo e impulsor de la carrera del empate o el gane, Joas Niel Emilio Pérez, jardinero izquierdo de los elefantes, sobresale por encima de los establecidos de los paquidermos, e incluso hasta en aquellos partidos que los serpentineros rivales dominan a sus compañeros, Joas Niel se las ingenia para pegarle a la bola de su planteamiento técnico y táctico, nos comenta Ejo Benzureño. Solamente me preparo en el momento que voy a ir cada turno al bate, yo hago mi estrategia de bateo, ¿Me entiendes? Algo propio mío, y entonces gracias a Dios me han salido hasta ahora los resultados. Bueno, lo que yo te puedo decir hermano es que en lo personal B, yo me preparo cada día B, para dar lo mejor de mí en el terreno de béisbol, y con la bendición de Dios me han salido los resultados, porque me he preparado físico y mentalmente para eso, y ya en su momento B, llegarán las victorias y ya ganaremos alguna de sus series. Históricamente Cienfogos ha tenido en nuestros clásicos nacionales abateadores de talla extra. Joas Niel Emilio Pérez forma parte de una nueva generación que tiene todas las condiciones para preservar esa tradición del béisbol Cienfoguero. Deportiva, Primerito González. Notisurro. 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 Gracias.